Hola, buenos días chicas y chicos, bienvenido al canal. Hoy les voy a enseñar una pequeña compra que ha hecho para reponer lo que me hacía falta. Y muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que están llegando y a los que ya llevan conmigo en el principio que muchísimas gracias. Ahora les muestro lo que he comprado. Aquí les voy a estar mostrando lo que he comprado. Aquí he comprado un paquete de zanahoria. Dos zumos, es muy poquita cosa que he comprado esta vez. Dos cartones de huevo. Un paquete de galleta Oreo. Un quechú. Una crema de esta de avellana. Una salsa barbacoa. Una motaza. Un paquete de queso de cerdo y una de montadera. Tres paquetes de hojadre para hacer uno curazán. Aquí está el otro paquete de huevo. Uy, que se cae. Uy, que se cae. Y el otro zumo. Queso. Ajo. Queso. Un pimiento. Un armoniaco. Una leche calencio. Una leche evaporada. No calencio, evaporada. Un paquete de zumo. Un paquete de zumo. Un paquete de zumo. Mozzarella. Y un quesito para untar. Y estas son cuatro leches. Una grasa de vacata. De esta. De papa frita. Un paquete de estos de pastillas para el lavavajillas. Osea. Fidel de teramarparallos. Estos son gambillas, que voy a hacer en la ensaladilla rusa. Osea. Carne picada. y un molito de pollo y esto es palito de cangrejo una cajita de cerveza cebolla una de faily y un pronto para el baño yo limpio para el baño que me gusta siempre comprar de esa marca una energía para la ropa blanca y he comprado esta garrafa de aceite de 5 litros le he sacado un poquito para hacer un pecado frito este lo uso más para freír el pecado tengo que hacer un aliole pero no lo uso para nada más porque el aceite cuando frío el pecado lo tiro de una vez una cajita de para hacer tortita y una palomita eso es solo lo que he comprado ya después iré para hacer la compra mensual pero por ahora era eso lo que me hacía falta el aceite de girasol una cerveza un don limpio lejía armoniaco pimientos leche patilla con la vajilla soquetillo de pollo fideos fideos carne picada zumo para la niña palito de de cangrejo crema de avellana leche evaporada mostaza salsa barbacoa ariel quechú galleta oreo los zumos zanahoria queso mozzarella y queso de selva queso mozzarella ajo quesito cebolla huevo papas masa de hojadre la ramba pan y para hacer la torta esta ha sido la compra que he hecho espero que les haya gustado no se olviden darle like suscríbanse y darle a la campanilla para que youtube le informe cuantas veces yo suba un vídeo muchas gracias besos y adiós as tos i tos a a a Gracias.